hola hola mis queridos amigos de estanques peces y aventuras hoy le presentamos a turbo no lo van a poder creer lo que anda este caracol este se creó en la pileta allá donde yo tenía las plantas acuáticas ahora venieron algunos huevitos y hay dos o tres pero turbo es el personaje no saben la velocidad con la que anda y se desplaza por todo el acuario lo cual tiene un metro de largo por 90 de alto y es un personaje llega arriba se deja flotar cae va al fondo comienza a andar por todos lados hay muchos reflejos de la luz es un personaje de chico ahora si llega arriba estoy buscando que hagan el mejor zoom posible para que lo vean cuando llega arriba se deja flotar y cae después y otra vez allá se anda tengo que poner algo de fondo para que tape la luz bueno ahí llega superficie bien en el En cualquier momento se larga planeando, ahí está la que hace, es una cosa de loco, es la vida de Turbo, ahí está, llego abajo otra vez, y así anda a la chapa por todo, todo el, la pecera, el Monster Tank, un genio este chico, vamos del otro lado que se ve mejor, no hace reflejo, la verdad que jamás pensé, la vida, de un caracol iba a ser tan interesante, los peces comen de la boca de él, no sé cómo es que se le llama la boca todo, pero no tiene ningún problema, no les hace nada, ahí vuelve a subir, se ve que juega, se divierte así, vamos a seguir el video, los alevinos, y ya van tomando color, así hace, juega constantemente, vamos a ver lo rápido que llega arriba, ahora, , la interesante vida de turbo mostramos hay varias plantitas que están para sacar porque están veniendo feas para no tener tanta luz en el día estoy seguro que después de este video mucha gente va a querer tener su caracol manzana y no se come las plantas como todos dicen te come todas las plantas comer algo pero tampoco nada del otro mundo miren como diría Javi de RD de República Dominicana un ser monstruoso nada que ver todo lo contrario anima mucho el acuario y no molesta a nadie se lo puedo asegurar está llegando arriba estoy esperando a ver si hace lo mismo de antes que personaje tiene caracol eh hola hola buenos días vamos Edu que nos vamos al club prepárate nos vamos al río nos vamos al río que hace calor mucho calor mucho calor nos vamos al río un poco más de aire va a haber bueno turbo está llegando arriba mirá lo que hace Vivi cuando llega arriba se deja planear y se deja y se tira para abajo va a hacer ya lo hace varias veces increíble y como que limpia la pecera a su vez bueno va limpiando el vidrio va limpiando el vidrio de la pecera ahora vas a ver llega arriba y acá este lado hace mucho reflejo ahora vas a ver lo que hace llega arriba como que se abre que se deja acá ahí se va arriba ahora va a girar ve este lono porque me hace mucho reflejo esta vez se quedó tranquilito si no agarra da la vuelta y se tira para abajo otra vez en el próximo video no 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 vamos a ver ahí va mirá, mirá, mirá mirá Vivi mirá, mirá a ver ahí se da vuelta que grande está re lindo mirá los peces como está familiarizado los peces comen de alrededor de todo pipa bueno esta vez no se tiró en cualquier momento va desplazando hacia el otro borde de la pecera ahí está ahí está miren ese es el jugo de turbo vamos turbo para mí y sí y de paso va limpiando los bordes de los vidrios sí debe ser bueno espero que les haya gustado chau 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 seasons hasta Danno chau chau